Sí, soy tu fan, acuérdate. Qué bonito, eh. De verdad, yo soy fan, fan de corazón. De verdad, ¿me conoces de algún lado? Nos acostamos juntos, ¿no te acuerdas? Nos metimos en la cama juntos, ¿ya se te olvidó? Sí, sí, pero... No da clara el punto, porque si no, la mojarita... No, hicimos un sketch y fíjate que yo lo comenté, que me impresionó... tus piernas. No, de verdad, de las mejores y más bellas, con todo respeto, las mejores y más bellas piernas de la televisión. Pero ¿sabes por qué me fijé? Porque mi papá me dijo... ¿En serio? Mi papá está enamorado de ti, o sea, yo soy tu fan, pero mi papá está enamorado de... Pues dile que le mando un beso, señor, le mando un beso con mucho cariño y aclaremos que fue la ficción. Estábamos haciendo un sketch y estábamos en la cama. ¿Que quebraste un dedo con un hacha? Sí. ¿En una escena? En una escena. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué novela era? Se llamaba Clarisa. Entonces yo era la villana, ¿no? Los pelos así, este... O sea, una cosa, estaba yo vestida de negro, pero era yo como la llorona, por ahí. Entonces andaba yo con un hacha persiguiendo a Gabriela Roel porque la quería matar. Entonces le tenía que dar de hachas. Era un hacha de verdad y yo ahí con la pared así. La pared en la puerta así. Maestro, música de The Shining. Una, dos, tres. Stanley Kubrick. Es esa. Entonces la mendigacha sale volando la hoja. Se fue la hoja, se rompió el hacha. Y entonces por eso le di, o sea, le di al dedo porque agarré... Ya no había hacha, entonces le seguí con el palito. Y cuando me rompió el dedo, pegué un grito de dolor y se quedó la escena con ese grito. ¿No cortaron? No. O sea, tú fracturas puestas y... Y siguieron grabando. ¿Te has peleado con alguna famosa, alguna discusión? No te creo. Con Arturo Feniche. Oye, te agarraste del chongo con... No, el güey me agarra de aquí y se caen las extensiones y se las queda en la mano. Y no estaba marcado en la escena. No, o sea, como... Fue un accidente, pero yo me enojé horrible con él. ¿Y tú eras villana y él...? No, éramos la pareja protagónica de la novela. ¿Y por qué se agarraban del pelo? Porque tuvimos una discusión, ya sabes. Siempre en las novelas hay que meterle, ¿no? Aderezo a las cosas. Y te dejo... Y se queda con mi aplique en la mano y yo, ¡estúpida! O sea... Porque estaba buscando el hacha, ¿no? ¡Ya me despido! Y Arturo así, como ratón. ¿Yo qué hice? Y yo, obviamente, después le pedí perdón porque como me estreso, me desestreso también. Yo nunca, nunca fui novia de un futbolista. ¡No! ¿Anduviste con...? Ay, no sabes, no. No. Eres un bebé, ¿verdad? ¿Le dejas adivinar? Sí. Luis García. ¿Manolo Negrete? ¿Maradona? ¿Mexicano? ¡Mexicano sea! No, mejor dime. Dime, dime. Carlos del Mocillo. ¿Anduviste? En el 84, imagínate. ¿No es la grandota del Cerro Azul? La grandota. ¿Así le decían? Ay, yo pensé que le sabías algo. Ah, no, el grandote. Ah, es que tenía un amigo que le decíamos la grandota, perdón. Sí, pero ya fue un año anduvimos, pero en el 84. O sea, hace mucho. Ya me acordé. Si nos íbamos a casar y yo me rajé. ¿Por qué? No, pues porque me quería retirar y yo dije, no, espérate, pues yo quiero seguir trabajando. Ya sabes. O sea, era conservador, era machista. Muy conservador. Te casas, pero dejas la televisión. Sí. ¿Qué edad tenías ahí? 21. ¿Estabas enamorada? Sí. ¿Te dolió? Sí. Pero entonces elegiste la carrera. Sí. Te dije hace ratito que mi papá es muy tu fan. Sí. Es muy tu fan. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Está conectado y quiere hacer la pregunta a él. ¿Dónde está? Ahí está. Hola. Uy, con razón eres guapo, Omar. Ay, don Omar Chaparro. No, yo ya no voy a soñar con Omar Chaparro. Voy a soñar con tu papá. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, Lolita? Qué gusto saludarlo, señor. ¿Cómo está? Aquí le estoy cuidando a su chamaco, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a romper el turrón. Y con el de Dios respeto a mis hijas y a mi esposa, pues, de veras, siempre te has hecho una mujer muy bella. La verdad. Ay, qué lindo. Qué bello, Omar. Muchas gracias. Oye, papá. Mi esposa estará orgulloso también. Qué bonito. Qué bonita, Flor. Fíjate que mi papá, más que hacer una pregunta de nunca, nunca es una pregunta así más abierta que te quería hacer. Adelante, papá, con su pregunta. ¿Cuál es tu tipo de hombre? El que se parece así, de bigotito, de sombrero. Así. De sombrero, de bigotito. Ay, mira, te vas a raro. Estoy oyendo a mi mamá. Creo que está un poquito celosa. Ya valimos gorro. A ver, abro la toma. No, ya, Omar, compórtate. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, compórtate. Bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer una pausita, papá. Lo quiero mucho.